Hola mis amores, miren Victoria me está ayudando hoy a desinfectar la, la, en donde vamos a hacer mañana la pizza porque ya saben que aquí cocino a veces con mi otro estufita, a veces aquí hacemos, cortamos, hacemos so, ahorita, bueno esto no lo hago nomás por la pizza, otros días lo hacemos porque ya ven que aquí se acumula mucha comida en las orillas así so, a Vicky le gusta hacerlo, so, ahorita, miren ahí está Victoria, tiene, tiene ajax, tiene cloro y tiene jabón so, vamos a desinfectar esta, esta aquí, para mañana hacer la pizza I'm sorry que no hay mucha luz mis amores, está fallando mis luces, pero ojalá y si puedan verlo so, nomás que ahorita acabamos de comer, acabamos de comer y dijo Vicky ya puedo empezar y le dije si, so, ahí está Victoria, con sus guantes, limpiando, desinfectando, donde vamos a hacer la harina para la pizza mañana, mañana mis amores, el en vivo de la tía a las 4, vamos a hacer desde un principio hasta el final vamos a hacer unas pizzas para que vean la receta y vean que fácil es y pues ahorita andamos desinfectando acá ya había desinfectado ayer, so, aquí ya está desinfectado, el otro día desinfecté, miren so, aquí, aquí ya desinfecté, aquí nomás me faltaba esta porque aquí a veces cortan fruta, cortan de todo so, quise y luego como miren, les voy a enseñar, hoy tenía poquita masa allí que me había comprado el tío so, hice, me salieron poquitos tamales pero no importa, nomás para nosotros, hice de chile rojo y de chile verde so, hice unos tamalitos aquí, aquí los voy a tapar, los quité ya de la olla y pues ahora aquí hice los tamales también entonces por eso les digo que ya estoy, ya estamos desinfectando para poder mañana hacer aquí la pizza porque la harina pues la tengo que batir así y hacerla redonda so, mis amores, es un blog chiquito, no es grande, nomás para decirles que mañana el live de la tía a las 4 de California vamos a hacer pizzas en vivo desde el principio hasta el final para que vean cómo salen las pizzas entonces aquí, como les digo, no es grande el blog, nomás es para enseñarles, miren, ahí está Victoria le estaba enseñando la pura mano porque pues, para que vean que sí como les digo, usamos el bleach, jabón y ajax y allá tengo, miren, eso es lo que les enseño a mis hijos que usen, ahí tengo los trastes de hoy que voy a lavar miren, este cepillito lo compré, ese que usamos, miren cómo saca la basura de allí aquí tengo también jabón ajax, este es el ajax que uso, miren, ahí está stronger than dirt so, mis amores, este es el jabón, este es el cepillito que usamos lo meto aquí y le estamos tallando las orillas so, miren cómo quedan blancas las orillitas otra vez, miren, ven las entradas es como les estoy diciendo, o sea, no quedan a la perfección, pero desinfectan así es, mis amores, aquí estamos limpiando, está Victoria otra vez limpiando, Victoria dice y aquí tome la cámara porque ya no me dejas concentrarme por eso no la quiero enseñar mucho ya pero sí, mis amores, es un pequeño blog donde les estoy enseñando y cómo les digo este mañana los vemos a la hora a las 4 de aquí de California para que vean nuestras pizzas hechas a mano ok, mis amores, pues miren, ya acabó Victoria ya desinfectamos aquí la parte esta donde vamos a hacer las pizzas ya no se ha cansado Victoria, so, ella todavía quiere seguir en otro lado pero pues está bien porque a ella le gusta desinfectar a ella le gusta que huela bonito ella sabe que cuando caen a veces que los nietos tiran soda tiran lo que sea ella le gusta, ella le gusta desinfectar miren, como ahora ya se fue para acá miren, ve todo esto, ella le gusta limpiar, I mean no a la perfección pero pues desinfectar nada los cuesta, mis amores y más con estas cosas que están pasando, ahí está ahora ya se vino para acá y pues poco a poquito desinfecta la cocina pues mis amores fue un pequeño y ya les enseñamos acá, miren ya mañana le doy otra pasadita porque pues sí con otra ya le di como 5 enjuagadas con agua caliente entonces ahorita ya la vamos a dejar descansar ahorita ya la desinfectamos y pues gracias a Dios que no importa que tu casa tengas joyas lujo lo que sea o seas humilde pobre o lo que tú quieras lo importante es tener siempre limpia tu casita ¿me entienden mis amores? a mi mi casa no es de lujo pero al menos tratamos de tener desinfectado y limpiecito para para comer a gusto mis amores pues ahí está mis amores como les dije y pues ya mañana los verán haciendo nuestro nuestras pizzas que vamos a hacer so ahí los dejo bendiciones que pasen buenas noches buenos días donde quiera que se encuentren ahí está Victoria say good night bye y pues ahí está ella limpiando mi niña limpiando y pues ahí está ya estoy empezando a arreglar para Halloween y otoño mis amores miren ahí está ese se ve bonito miren pues ahí está mis amores ven como la enseñé a tallar a limpiar y pues un día que yo ya no esté aquí mis amores pues ella ya va a saber cómo desinfectar su casa si es que tiene este tipo de de tile en su casa en su cocina como le quieran llamar tile de eso miren no más que se toma tiempo mis amores no creo que es fácil pero se toma tiempo eso ahí está ya me falta lavar mis trastes acomodarlos y listos para mañana ok mis amores los vemos bye cuídense los quiero mucho bye bye Gracias.